Y pues han participado por ejemplo en escenarios con tipo Apple, con Rata Blanca, con gente del metal, en serio Y la gente pues está respondiendo bastante bien, los metaleros se les puede decir, llegaron hasta aquí Las chavas están esperando a Jumbo, ¿no? Otra categoría de música Pero bueno, vamos a ver algo y a conocer por qué no algo de Agora, chequenlo Si vencer a tu vivir, que es el mal, el mal, el mal, tal vez nunca lo sabrás Frente a ti más allá La pasión que te impulsó y que nunca parará de vibrar ¡Verdad! 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 Frente a ti más allá ¡Eh! La pasión que te impulsó y que nunca parará ¡Nunca! Nunca Haré De mi Yeah Yeah Caral, pues ahí checaron Puro metal con Agora, muy buena banda Pero ahora nos vamos en un cambio de juego Un cambio de género Con los brothers de Tolido